Dos académicos de la UVB, distinguidos con premios regionales 2013, otorgados por la Secretaría Regional de la Cultura y las Artes. En solemne ceremonia realizada en el Salón Mural de la Sede del Gobierno Regional y presidida por el Intendente Víctor Lobos del Fierro, esta Secretaría Regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes entregó los premios regionales 2013. La distinción reconoce la obra y aporte de hombres y mujeres destacados en las artes visuales, danza, ciencia y literatura de la región del Bío Bío. Este año recibió el premio Marta Colvin en Artes Visuales el destacado pintor chillanejo, docente de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Bío Bío, Luis Guzmán Molina, por su aporte a las artes visuales, la acuarela y la difusión de la cultura y tradición de Ñuble. He tenido la fortuna de pintar chiles de Arica hasta la Antártica. De preferencia, mi entorno natural, mi entorno humano, mi entorno cultural, lo cual se traduce en temas del mercado, las trancas, cochayulleros, gente sencilla y que han sido expuestos en Londres, en Bruselas, en Estados Unidos, etc. Esto es como un muy buen empujón para que en esta última etapa de la vida le sigamos poniendo empeño y perseveremos en ello. En el área de la ciencia recibió el premio Pascual Binimelis la doctora Gypsy Tabilo, docente de la carrera de Ingeniería en Alimentos de la Universidad del Bío Bío, por sus investigaciones en el ámbito de las ciencias alimentarias. Un desafío a seguir manteniendo el estándar y continuar superándose en obtener desafíos mayores. La FAO hace un par de meses atrás reveló un informe en el cual de aquí al año 2050 va a duplicarse la demanda de alimentos en el mundo, por lo tanto la responsabilidad es bastante importante y en eso sí vamos a seguir contribuyendo en lo que nosotros podamos. Fueron distinguidos también con el premio a la danza el folclorista Pedro Cruces Rocha de la provincia del Bío Bío, creador del ballet folclórico de Los Ángeles, por su aporte a la difusión de la cultura tradicional de Chile. El premio a las artes literarias Valdomero Lillo fue otorgado al escritor y académico de la Universidad de Concepción, Andrés Gallardo, por su aporte a la literatura y a la academia en el campo de la lingüística.